En este momento estamos en las instalaciones de Colcafé. Hoy en nuestra compañía, en una experiencia que llevamos aproximadamente de 7 años, tenemos unas 27 personas con discapacidades vinculadas a la compañía directamente, entre ellas discapacidades auditivas, visuales, físicas y cognitivas. El grupo de personas con discapacidad que es más numeroso en la compañía, es las personas con discapacidad auditiva. Llevo 5 años con Colcafé. Por la primera vez que yo vine a Colcafé, yo nunca había trabajado en ninguna empresa. Entonces, primera vez que vine acá a la empresa, me pareció que es muy sencillo, las personas responsables son muy formales y me ha dado mucho conciencia, valores, compromiso, responsabilidad. He aprendido a tener respeto a mis compañeros y tener buena comunicación con ellos. Un amigo sordo me contó, y en la oficina, yo tenía una amiga, entonces le entregué la hoja de vida, y cuando me avisaron, yo estuve muy feliz, me llamaron a un periodo de prueba de 3 meses. Entonces yo empecé durante 3 meses a hacer aseo, y ya después de que les gustó el trabajo, me escogieron para trabajar acá. Antes, por ejemplo, cuando yo no estaba trabajando, que no estaba en la empresa, pues yo el primer trabajo que tengo es Colcafé. Yo no sabía qué hacer, no tenía ningún objetivo, no sabía a dónde llegar, no sabía tampoco cómo era el trabajo acá en la empresa. Entonces cuando ingresé acá en la empresa, empecé a aprender muchas cosas, y me he esforzado mucho por aprender en el trabajo, para poder reflejarlo en el trabajo, y poco a poco me vio superando. Hace aproximadamente 7 años nos llegó una hoja de vida a la portería, y simplemente cuando abrimos el sobre, era una hoja de vida Minerva Azul, que me llamó la atención porque encima de su fotografía, estaba en mayúscula grande, soy sordo. La primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué tiene que escribir tan grande? ¿Será que no lo escuchan? Entonces la pregunta siguiente es, ¿y por qué no esa persona puede trabajar con nosotros? Y ahí es donde nace como toda esa inquietud de trabajar con el tema. Tanto ellos como nosotros hemos ganado en este proceso. Ellos porque en su afán de comunicarse con las personas oyentes, han empezado a desarrollar el habla, y nosotros pues también hemos aprendido a desarrollar el lenguaje de señas. No, yo pues a veces no le entiendo a veces, por ejemplo el jefe, pues por ejemplo los supervisores, por ejemplo para ayudarnos a explicar, yo ah bueno ok, le ayudo, por ejemplo yo le ayudo a veces para que él pueda entender un poco más de señas, y yo le digo no mire está mal, corrige, y entonces yo con mucho gusto le ayudo a ella para poder entonces hacerlas bien. Yo los apoyo. Por ejemplo las personas sordas que estamos acá en la empresa, pues hablamos normalmente, tenemos buena comunicación con las personas oyentes, pues como yo no los conozco, entonces yo aprovecho, los toco y les digo hola, ¿cómo estás? Y entonces ella, ah no entiende, entonces me toca escribirle, para que ella pueda comunicarse conmigo. A mí lo que me toca es empacar en cajas. Eso es muy suave, es muy difícil, no, eso es muy suave, tranquilo, me toca tragar muy suave. Cuando uno entiende que el mundo del sordo es un mundo de exclusión y de pobreza, pues uno encuentra que hay doble razón para trabajar, y el uno es tener la posibilidad de incluir una población que está por fuera del mundo del trabajo, y por el otro una población que tiene alta vulnerabilidad y que está viviendo en un ciclo vicioso de pobreza que no era tolerable por parte nuestra. Tranquilamente son personas comunes y corrientes y pueden adaptarse a cualquier labor específica. Pueden estar sentados allí en la mesa, que es uno de los trabajos más fáciles, y pedirle simplemente que me haga el reemplazo y se me vaya a trabajar en una de las máquinas, ¿cierto? Para mí ha sido un enriquecimiento y una oportunidad muy grande, porque fue aprender a conocer otro tipo de personas, ¿cierto? La gente se pregunta por qué en Colcafé tenemos casi que un laboratorio laboral de inclusión de personas con todas las discapacidades, y la respuesta es solamente una, nos preocupa enormemente que esa gran cantidad de colombianos hoy estén destruidos del mundo del trabajo. Como bien lo dice el famoso eslogan de responsabilidad social, no pueden existir empresas exitosas con comunidades excluidas y derrotadas.